Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrerillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Mirad que vos tengo, tengo una resaca que me muero, me cago en la puta Y digo, pues que vamos a jugar Pues vamos a jugar Maestro Yi, que es lo único que puedo jugar en este estado, el campeón más difícil de todo el puto juego Así que venga, vámonos, vámonos Vamos a hacer una build con la cuchilla Una buena cuchilla, a ver que tal Así que venga, esta skin me encanta El Maestro Yi, para mi es la más guapa El cazador de cabezas Venga, vámonos El Blitzcrank haciendo cosas de Blitzcrank, en las jungles enemigas, bueno, ya me basta Es que he perdido mucha vida Me cago en la puta Igual me tendré que ir a base después de este Bueno, pero está bien, Maestro Yi Farmear súper rápido, sobrinillos Maestro Yi es farmear, farmear y después matar, matar, después farmear, después matar Y así Después te pone a trijardear una línea y se acaban las tonterías Pero la verdad es que es un campeón fuerte Después ya pasa ahí Un campeón que da bastante respeto Más como, como de, como de FD ¿Sabes? Maestro Yi FD A una tortura Vamos a comprar un maldito pin Así aprovechamos el viaje Venga, vámonos, vámonos Ahora me hago el red Sobrinillos y ya veremos si gankeamos al Darius Pero pégale, coleta, te falta Igual has cagado un poco Si Si En verdad para, para Darius Maestro Yi va genial, eh Para gankearlo Te metes el ulti y le empiezas a pegar hostia A la que vaya a meterte una Q Le metes tú la tuya, ¿sabes? Lobitas Y te lo garchas fácil, eh Si que bueno, vamos a intentar joderle bien todo lo que podamos Venga bien Si que voy, si Ha muerto un aliado Te garchas, coletas Ha muerto un enemigo Uy, que no tiene visión Uy, que estas muerto mostrenco Uy, que muerto estas Y con el heredito Corre, corre Como una guarra Corre como una guarra Te he dicho Jejeje Y me lo llevo yo Que era lo que quería Venga bien Pues va bien, mira La muerte y la asistencia para el coletas Que estando jodido como estaba Ya pude agradecérmelo Si que venga vámonos Pues no hay nada que Hay pocas cosas en este mundo Que me la inflaben más que Empezar llevándome muertes con Maestro Yi en Erli, eh Bueno, tu prima la del bigote me la inflama más, pero Me refiero a cosas del juego, sobrinillo Venga vámonos Joder que resaca, tío Tengo una sed Estoy deseando ya De acabar la partida Pero ya, pa 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 poder ver un poquito de agua, sobrino Llevo ya tres litros por lo menos Venga vámonos Me acabo Y eso que me acabo de poner en pie Es un pupa, eh, tío Estoy pensando, sobrinillo, sin hacer Ahora que retomaré los barriblogs Lo estoy pensando de hacerlo en el canal principal O sea, en este Pero obviamente sin olvidar nunca el video diario De ElijonLegend, que es de lo que va al canal Pero estoy pensando en En vez de llevar dos canales, pues Llevadlo aquí, ¿sabes? Decidme que os parece la idea Sobrinillo Así tampoco tenemos que estar andando Cambiando de canal ni polla en vinagre Lo tenemos todo en uno Y bien felices seremos Decidme que os parece la idea, sobrinillo Decidmelo a mi, por favor Si os lo pillo, doy yo Si os lo pillo, yo os lo pillo, yo No sé cantar de resaca, sobrino Mi arti... Mi... mi... Mi arte cantautor Se pierde en la nada, tú Las neuronas se pelan entre ellas Y no quieren hacer conexión Venga vámonos Vaya fail de canto, no? ¡Cabo la puta! El puño sigue viviendo Y una espadica Ahora vamos bien, uno a tres Llevo llora muerte He hecho un... un canto fail Un canto fail, espero que esto nos arruine mis... no arruine mi no me sale la palabra, que rabia no me funciona el cerebro, ayudadme mi reputación, coño que me he ganado a pulso, mira, mira mira, 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 mira estás muerto, cabrón estás muerto, cabrón estás muertecico, te lo digo yo venga, dámelo a Dario le vamos a pegar un campeón sobrino, es tremendo, porque no tiene nada para escapar de maestro G si tienes el red y tal nos gachamos al mostrenco y nos lo gachamos hay campeones y campeones, sobrino en las junglas, si por ejemplo juegas un jungla tanque siempre intenta dejar siempre que pueda las muertes a las líneas, pero jugando campeones como maestro G, que son hiper carry, siempre te las puede llevar tú, llévatelas, después rompen la partida fácil me llevo dos muertes en seis minutos, así que está genial está bien, tú como dirías que está, sobrino y yo no me hacéis caso, nunca me meten soy unos cabrones, os tengo bastante odio os estoy cogiendo una manía y ya vemos ulti es este, es este gastársela lo llevo yo en verdad lo mataba, la blanca, pero vamos a darle el blue para que no la tome con nosotros, sobrinillo vamos a portanopio que querías a muerte, coño Eh, eh, pues no está el blue. Lo siento Mika. Ah, bueno, si tiene que salir ahora, que polla. A ver si me confundo tu, porque veo el tiempo ese de endorado y lo confundo con las calaveras. Cabo en la puta. Llévate la Mika. Dale bien. ¿Ha visto como me comporto que te doy los blue y todo? Jeje. Eh, me están viendo mis sobrenicos, coño, creo yo que vean un tirilla mórbido. Le vamos a hacer, sobrinillo, en la hoja del rey. Después de... de la cuchilla. De las navajas. Y quizá el... ¿Va esto, coño? La... ¡No me salen las palabras! Os dais cuenta, me va lento el cerebro. Tengo una resaca de cojones, tú, eh. Me estoy podriendo por dentro, sobrinillo. La furia al ganso, coño. Lo que queréis decir. Mira, dame esto. Menos mal que la resaca o se pasa, sobrinillo. Si me quedase así toda la vida, no valdría ni para recoger escombros. Venga, vámonos. Y tu mami me dejaría de querer. Eso sí que sería una tragedia. Vamos a hacerlo, sobrinito. Red. El red con maestro y sobrinillo es la clave, eh. Te enchufas el red, te enchufas el ulti. Y te haces a cualquiera, eh. Si no tiene un cc aquello. Si no tiene un cc aquello. Eso al Darius me parece que lo voy a stativiar. Si hace falta. Olé. Le ha sacado mucha ventaja al coleta, gracias a los ganks y las pollas, eh. Debería de reventarlo realmente. Venga y puse. O sea que te faltan un montón de huevos. No me quiero dejar ver antes, sobrinos, porque si no vendrá el otro a hacer un countergunk, eh. Lo suyo es que me vea en el último momento. Voy, 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 voy. Vetele con el tornado, cabrón. Y te reviento bien. Lo importante es que, es que nunca os de con la hoja, eh. Con la Q, sobrinos. Cuando vais a ganar un Darius, si os da con la hoja de la Q, es capaz de hacer un doble. Porque se cura un huevo y os revienta, eh. Vamos, pasa la hemorragia y todas las pollas. Por eso campeones que tienen como la Q y Maestro Yi, que ya no solo que la puedas esquivar, sino que ya apareces en su centro, ¿sabes? Y no te puede dar con la hoja. Aunque te dé. Así que... Es jodidamente worth. Para gankear al mundo también es la polla, Maestro Yi, eh. Porque como solo tiene slows, ¿sabes? Y por mucho que aguante lo revienta, porque lo revienta. También te lo foca fácil. Te ha hecho todo el lío. Eh, eh, eh. Uy, que vuelo a boquerón frito. Ven aquí. Yo te quiero para mí. No tiene la E. ¡Oh! ¡Madre mía! Que... Cinco muertes en diez minutos con Maestro Yi. ¡Oh! ¡Ay, qué inflamación! Me duele y todo, sobrinillo. Ahí. Tengo... Tengo más alcohol que sangre en ver ahora mismo. Así que se puede decir que tengo el nabo relleno de JB ahora mismo. Venga, vámonos. Más de una... Pagaría por amorrarse ahí. Venga, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. Esto es peligroso, ¿eh? Porque es que si me mete una pompa la Nami. Eso, ¿lo sabía yo? ¡Ah! Ha fallado la... La ulti. Me cago en la puta, pero no me la llevo yo. No te preocupes mucho. Buah. Lo que hasta que me lo robe tú, el Mazinger. Me cagaría en la puta. Venga, sin muerte al minuto diez. Más de muerte cada dos minutos, tú. Y eso que empiezan a salir los bichos al minuto dos. Buah. Estamos siendo oportunistas, ¿eh? Y entre eso el campeito a Darius, que son free kills. Pues nos estamos poniendo jodidamente gordos. Vámonos, vámonos. Nada más es que el cabrón este es lo que digo. Es que cuando nos está gankeando, está farmeando. Y farmea rapidísimo la jungla, ¿sabes? Suele seguir... Es un campeón que si lo hace bien, suele seguir... Con el mismo nivel incluso más que tus laners, ¿eh? Vamos al dragón 5. Da una motivación sin propósito. ¿Quieres decir que le esquivo? ¡Ah! ¡Fallado, cabrón! Pequeños truquillos. Que no... Que no pare el damage. ¡Pero vetele al dragón! ¡Con la puta! ¡Se está repartiendo, hostia! Ahí no me están dando... Uy... Casi lo he enganchado de la trenza, sobrini. Yo lo hubiese puesto fino aquí al nígano. ¡Esto farmea bien, coño! ¿Cómo? ¿Eh? Ha cambiado el tarjet. Me ha decidido que no me puede garchar. Venga, oye. Inteligente la oveja. Joder, me saben las descripciones de los bichos siempre. Creo que se puede tocar eso, pero no sé dónde. No es que me moleste demasiado, pero si... Si lo pudiese quitar. Que sé que se puede, pero... Nunca me he puesto a mirar, si os digo la verdad. A ver, que se leí a la derecha. El picuchillo carmesí. Más conocido como los pajarillos cantores. Venga, vámonos. Las veces sobrini, los caras... Las chetaron en el último parche. Da más velocidad. Así que vamos, vamos a reventar ya, eh. Con esto que llevamos. Y cuando acabamos la hoja del rey. ¡Boh! ¡Boh! Jejeje. Venga, vámonos. No, es que huelo la sangre y la quiero yo. ¿Qué voy a dar esto, amiguilla? Que antes te he robado una muerte. No quiero pasarme de pumas. Se va a caer ahí... Aunque aralfismo me lo llevo yo. Tampoco me iba... Me voy a poner a llorar. Hay que esperar más grande. Me desea llevar a muerte. Es que voy mordidísimo yo, eh. ¿Tara la ovejica? Eh. Pues ahora es muy red. Sobre niños. Eso es así. ¡Oh! Y tengo todavía mi red de allí. No voy a parar de tener el red. Y con eso... Es inmortal este tío. No. Y vamos, joderle esto. Que la cordera lo querrá, eh. Mírala donde aparece. Me has robado la presa. Vamos, Mazinger. ¡Métele un puñete! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Eh! Es para mí, es para mí. Déjamela, por favor. El respiro de la cordera poco te va a servir. ¡Oh! Madre mía. Una partida en la que ya vas así con un maestro y sobrinillo... Es prácticamente imposible perderla, eh. A menos que la lían mucho. Pero es que tampoco tienen ellos muchos CC, ¿sabes? Ganada a mí. Pero bueno, la pompa se ve mucho venir. Para activarla, ¿sabes? Con la Q. ¡Mira, mira el mozico! Madre mía. Que mira que palos tengo ya. Y no tengo la hoja del rey todavía, ¿sabes? Pues el daño verdadero, tío. Es la polla. Ignaremos una furia al ganso, ¿eh? Después de la hoja del rey. Eh... Como pega tan rápido la hostia, la que pega 6G... Se la van a agarchar a esa. La torre ya está caída. Venga, bien. Todo bien. Todo correcto aquí. Tu equipo ha destruido una torreta. Creo que yo cuando coge un Fede así con Maestro G, sobrino... Es muy, muy difícil pararlo, ¿eh? Si... Si el tío más o menos juega bien sus cartas... Y no te metes muy yolo. No lo voy a entrar porque tiene la E, ¿sabes? Y no quiero coerme algo y... Learme ahí. ¡Uhh! La blanca. Yo la manejo siempre, sobrinillo, la blanca, ¿eh? Da mucho asco ese campeón y... Si no juegas con Primaze que vais a ir todos como pollos sin cabeza. La gente tiende a separarse y a ir muriendo suelta, ¿sabes? La vaca dándole Blanc. Me da mucho asco ese campeón. Pero mucho, ¿eh? Uno de los campeones que más con él estoy cogiendo últimamente. Y creo que no soy el único, ¿eh? Venga, bueno. La verdad que me ha destruido, a ver, la han nerfeado. Por... El ítem de la jungla y algunas cosas que le tocaron y tal. Pero esto sigue estando... Sigue siendo un campeón que es esto. Si te... Pones gordo. Si logras ponerte gordo, que no siempre tiene la posibilidad, pero si logras ponerte gordo al principio... Sacamos... Sacamos lo que se daba, ¿eh? Y me ha tenido un donario en todo. Lo que no sé es por qué no le sigo campeando. Si son muertes de free. Pero es que va a 0-4. Tampoco te creas tú que me da ya mucho dinero. Todo el dinero que me tiene que dar ya me lo ha dado. Venga, dame que... Dame esta hoja que me voy, coño. Con la cara esa que tienes parece una pargata... Mordida por un perro. Venga, vámonos. Mi batalla contra el de la tienda, Sobrenillo, será infinita. Estoy seguro que la llave este me la vendió él, el cabrón. Me la vendió a trucar. Cago en la foca, la madre lo parió. Eres un Simmer Wester y un gamberro. A estos dos soy capaz de hacérmelos yo, ¿eh? Juntos. A ver si voy a nivel 11, eh. Y con el red y todo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ven, que te vengo una bici! ¡Eh, así! ¡Eh, así! ¡Me la has robado, coleta! Quería mi doble y yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, que daño, tío! Que me gusta a mí el tirilla este, coño. Os lo tengo dicho. Y mira, no lo he jugado ni una puta BenRankers, eh. Pero he empezado a llevarlo. Porque... Es un campeón que... El FDEA es bastante determinante, el cabrón. ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Dámelo a mí! ¡Pues la coleta... está frito, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo no tengo ulti! Ni la... ni la hoja del rey ni nada. ¡Está muerto, amigo! ¡Mira! Como te da... ¡Te he cortado la coleta de la altura al cuello! Venga, bien Bueno, yo por aquí ya como pedro por mi casa Aquí el que me vaya acercándose a mi va a ir muriendo, ¿sabes? Maestro Yi realmente como también le saca bastante partido Cuando pillas un fedeo o así Es trihardando, pusheando líneas, ¿eh? Porque Ya mismo ese adoro no puedo hasta divear Yo es un Dario, ¿sabes? Y igual lo cogemos, ¿eh? Lo que va a poner a furia del alcanza con Maestro Yi Y es que como pega muy rápido, la carga muy rápido Y ese doble hit mete dos veces el daño verdadero, ¿sabes? ¡Mire, mire, mire! ¿Qué pasa, amigo? Ven aquí que me echabas de menos Que no sé yo Si es que... Da igual lo que hay Es totalmente imposible que pueda hacerme algo ahora mismo, Darius, tío No os like, tío ¿Cómo te va a gustar? Tiene el OGT ya como la boca a un metro, cabrón Tiene el culo como un aro de basque Me ha dado ¡Oy! Yo ya está, sobrinillo Yo aquí ya me he hecho Me he hecho con el total dominio de esto, ¿eh? Que llevo de muerte, hostia puta, ¿eh? Minuto de 19 Y dos asistencias Mira, otro que va a caer Otro que morderá el polvo Sobrinillo, ¿vosotros qué decís? Es que Espera, según este tío es muy divertido Porque eres el empleador O sea, tú estás ahí Y que se va acercando Lo que digo No tiene ninguna De estos garcharme Bueno, para pusear, sobrinillo O sea, aquí se va a liar, ¿eh? Que nos cojan, amígicos Esto además le pega a las torres Que le da gusto, ¿eh? Como pega tan rápido Si tuviese un Tola Spore Le metería el TP abajo Y me haría un cuadra Esto ya está a morir Pero bueno, siendo free tower Ya irán viniendo ellos Aquí, aquí A que me lo garche yo Y me lo garche bien ¿Me lo das a mí? ¡Dámelo a mí! Le saco un boquete Aquí en todo, sobrinillo ¡Oh! Vaya boquete le voy a hacer Mira, boquerón Estaban muertos, cabrón Ahora que había usado la E Ahora que cayese Me enchufo el ulti Y aunque me meta el ulti Antes de que saque el pescado Que lo tenía El CD, creo Antes de que salte el pescado Ya lo haya matado A tres boquerones, ¿sabes? Esto está guapísimo Pero estoy pensando En llevarme los ranques, ¿eh? Porque Eso Con los tanques Pues muy feo que vaya ¿Sabes? Pues muchas veces Una vez empiezas la activa y tal Tú aporta lo tuyo Aporta el CC Zoneas mucho y eso Pero realmente depende bastante Que tus carreras ganen el daño Ese para hacerlo Y si no es así Pues a veces Pues muy feo que vaya con un tanque Por eso con los tanques Siempre se deja la muerte A los laners, sobrinillos Pero con campeones así Te interesa Llevártelo a ti Todas que puedas Porque Ya habéis visto Llegar mi game Esta partida ahora mismo Yo no tenía absolutamente Ninguna posibilidad Porque es que Podía llegar a hacerme Perfectamente un 1 contra 3 ¿Eh? Fácil además Y teniendo la Furia al Ganso Madre mía Sería saltarle con la Q Y en medio segundo Pero de verdad En medio segundo Sacaré toda la vida En varios Con el hit doble Claro, piensa que Cada golpe doble que mete la Guinsoo Es dos hostias Del verdadero ¿Sabes? Más la pasiva Que vuelva a meter otro doble Y otro doble Después otra vez de La Furia al Ganso Te lo revientas vivos ¿Eh? Hoy intentaré traer A ver si puedo Ya que esta No se ha alargado demasiado La partida La hemos provocado el Surren Intentaré traer Una en Rankings Con el Tirillas Pero a ver si se alarga Un poquillo más Y con la Furia al Ganso Y la Will acaba Le iba a hacer la Furia al Ganso Y después El Sterak Y un Ángel de la Guarda Creo que ese sería Un muy buen Una buena Will Para Maestro G O como último Hoy te puede hacer Una iría titánica Que te daría un poco más de resistencia Y bastante daño Con la activa y tal Así que bueno Sobrerillo Espero me haya gustado la partida Y no sé Decirme si gustaría Ver un Maestro G en Rankings Que me lo lleve yo A rankear a este hombre La verdad me mola bastante El campeón Tiene un snowball de la hostia Eso sí Y además Se juega con los codos Eso es lo que es Es un campeón Que se juega con los codos Muy fácil de jugar Pero a la vez Es bastante espectacular Verlo por las que puede Líarle el solo Así que nada cabrones Espero que les haya pasado bien Tengo que apagar el vídeo ya Que tengo una se Que me muero Sobrerillo No, no me funciona la cabeza Venga hasta luego cabrones Se os quiere por aquí bastante